Música 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 Es el cariño, tu te la piel Y te perdiste mi amor Venga la barita para que me acompañe worden Es el cariño, tu te la piel no insisto más, te lo pierdes no insisto más, te lo pierdes pero no pierdes tú te lo pierdes, ya no sigo más esperante, te lo pierdes tú te vas a crearse mi cariño tú te lo pierdes yo no insisto más, te lo pierdes te lo pierdes, te lo pierdes no, no, no insisto más, te lo pierdes en tus ojos te topas con las merillas de mi mechazo Aquí en la mitad de la capucho se revería cuando siente Chagallín ¡El Mambo! ¡Un, dos, tres, ¡ahá!